El gobierno de Zapopan inició la distribución de 20.000 cubrebocas en 28 puntos del municipio. Estos insumos se reparten en zonas de mayor afluencia de personas como tianguis, mercados y plazas públicas. Además, se socializan las medidas de higiene requeridas como el lavado constante de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial en zonas comunes y de trabajo, así como su desinfección permanente y precaución con el manejo de los alimentos, guardar espacio de 1.5 metros entre las personas, entre otras, enmarcadas en la jornada de sana distancia establecida por el gobierno de México.